El Salón Náutico Internacional de Barcelona propone actividades para descubrir la rama más divertida del mar. Esta está considerada por las revistas náuticas como la mejor bicicleta acuática del mundo. Por su ingeniería y por los latileres con los que está fabricado. Estamos hablando del marco en aluminio, la correa en carbono, el propulsor en carbono, las barras en acero inoxidable y no necesita ningún tipo de mantenimiento. Lo que son los infables, se desinflan, se quitan las barras y va todo metido en un saco, aparte de lo que es el marco, y pesa 45 kilos. Es muy cómodo, lo meteríamos en el agua.